Te escogieron fiscal general por ser prostituta de la corrupción, desprestigiando Zorrapsirana, todos los avances de Telma Aldana. Oye traicionera, no seas tan cajera, apenas si eres solo una cholera, de los cagadales que dejó el payaso, el pueblo te odia por ser tan escoria. A puro huevo quieres joder, por la compra del nuevo edificio, y pones cara de puro chango, con el libramiento de Chimaltenango. Oye desconsuelo, que gran chingadera, le tenes a Juan Francisco Sandoval, pero su tocayo de apellido Fopan, cerrará tu boca perra criminal. Oye desconsuelo, que dirán tus hijos, saben que sos de la alianza criminal. Hasta hiciste pacto con el G-Matey, tiro en la pata para el pobre buey. Oye desconsuelo, no seas tan lasciva, porque a la larga pozo es la abusiva. Sos la gran vergüenza para nuestro suelo, estás muy a tiempo de enmendar consuelo. Sos la gran vergüenza para nuestro suelo.